Pfff, pinche Roberto, ni el seguro le puso. ¿Y usted qué? ¿Está esperando a Roberto? Óyeme, tiene muy bonitas piernas. ¿Cómo ves mi reina? ¿Le damos una engañadita al güey de mi compadre? ¡Ya! ¡Qué chingantes! El que calla, otorga. Te voy a enseñar mi magnum 357 interior 3 con vista al mar. Con balas explosivas y expansivas. Óyeme. Estás medio fría, ¿eh? ¿Pfff, qué te dijo mi compadre que te dejó tan pensativa? Ah, ya sé. Tienes miedo de que nos case, ¿verdad? Mejor vámonos otro camino. Vale. Ya te pusiste cachonda, ¿verdad? Órale, pues, lléguenle. Ay, güey. ¿Vas a hablar por teléfono? Ah, no. No, 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 no. Antes me vas a dar un besito. ¿Eh? ¿Eh? ¡Está muerta! ¡Uy, güey! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! Oye, Roberto, ¿por qué estás tan preocupado? Ay, mano, es que todo me sale mal. ¿Es por la venta o qué? ¿Por tu vieja? ¿Por qué?